Bueno chicos, ya estamos hablando de la zona, ya estamos hablando del cielo de Fortnite Y bienvenidos un día más aquí al canal ¿Y dónde vamos a caer hoy? Pues mira, vamos a elegir un sitio prodigioso Un sitio prodigioso, pero que no caiga mucha gente Porque si no, sabéis que me revienta un poco lo que viene siendo el ano, ¿no? Entonces pues vamos por ahí y vamos con nuestro queridísimo Master Chief Pero no Master Chief de cocina, ¿sabes? Si no, el jefe maestro de Halo o Halo o ¿cómo queréis llamarle? Porque este juego la verdad es que es Halo, creo que se dice, Halo Pero todo el mundo dice, voy a jugar al Halo Y Halo en gallego, por ejemplo, que es donde soy yo Soy gallego, supongo que se me nota un poquito en el acento, ¿no? Halo es gallo, ¿vale? Entonces pues queda un poco, la verdad, un poco extraño Creo que cayó Xenchiña por aquí, así que tened cuidado Tened cuidado, eh chicos, ¿vale? Tened cuidado vosotros ahí en casa, yo no Vosotros tened cuidado con las emociones que podéis vivir ahora ¿Vale? Como por ejemplo, esta emoción, ¿no? Esta emoción, por ejemplo, pudo ser fuerte, ¿no? Para muchos Cuidado que tenemos dos No es de mi incumbencia No es de mi incum... Pues nada, la siguiente partida, ¿no? ¿Qué os parece? Joder, madre mía, empezamos bien Desde aquí, hoy declaro el odio a las puñeteras espadas loser Madre mía, se va a llamar el vídeo este el rey de las espadas láser Así lo voy a llamar Me da igual lo que opine la gente, ¿vale? Yo soy el puto amo de las espadas aquí Vale, vamos a caer aquí en Pueblo Pesquero A ver si hacemos algo, si por favor, en esta partida Si no, esta no la subo ya Como no haga algo de esta, no la subo Por lo menos Tres vajillas, cuatro vajillas Joder, algo, algo Vale, vamos a caer en nuestro sitio privilegiado Prodigioso, hermoso, sexy, ¿vale? A ver si podemos hacer algo decente en esta partida, la verdad Estaría bastante interesante poder hacer algo decente e inherente Aquí tiene pinta de caer chinchinha, así que cuidado Vale, pillamos esto, perfecto Cayó abajo, cayó abajo, cayó abajo, cayó abajo Chicos, chicos, tranquilos, chicos No pasa nada, no pasa nada Y es Don War, Don War y Be Happy, chicos ¿Dónde está el inherente? Muerto Primera muerte Esperamos que no sea la única Porque lo estoy viendo, lo estoy viendo Vamos, voy a, voy a Bien, segunda muerte Bueno, algo es algo, hombre Algo es algo, no empezamos tan mal, hombre Podríamos empezar bastante peor, la verdad La verdad es que podríamos empezar bastante prodigiosamente peor, la verdad La verdad que sí Vamos a ir aquí adentro a curarnos un poquito Porque si no, nos van a reventar el culo un poco un par de veces, ¿vale? Entonces, vamos a curarnos con esto Necesitamos curarnos la vida Porque la vida es lo que nos han quitado Nos curamos a tope Top de power Top de power Vale ¿Cómo vamos aquí? Vale, perfecto Tenemos coidos Tenemos coidinhas Lo que no tenemos para recuperar la vida Es increíble, mi vida Mi vida es una tómbola, tío Es una tómbola Una puta tómbola Pero yo me voy a enfrentar así directamente Porque yo soy el loco de la puta Que está aquí arriba el hijo de puta Fuck No Bitch Vámonos de aquí ya, ¿eh? Cagando hostias Córrele, córrele Hola Aquí hubo gente también Aquí hubo Xenchiño también, chicos Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba A ver si hacemos algo Vamos Vamos Éntrale Éntrale aquí Éntrale aquí, por favor Venga, a ver Darme algo interesante Aparte de balas Hostia Dame algo interesante Hijo de puta Vale, aquí, aquí, aquí Aquí tenemos, aquí tenemos Aquí tenemos cosas interesantinhas Ahí está Vale Cogemos esto también Nos curamos un poquito Un poquito, ¿eh? No, tampoco hace falta Tampoco hace falta, Fortnite Que me des cosas Para curarme de todo Hijo de la grandísima P... Cuidado, que esto puede ser ya Partida ganada Sí, directamente, chicos Directamente Party to the gunning Pero necesitamos más cosas Así que vamos a pillar un coche A ver si hay aquí un coche Sí, 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 sí No tiene cepa Vale, perfecto Vámonos Vámonos Los coches, digamos que Para mí No hay gasolina Ya está Punto Vamos por aquí Vamos a carretes Nos lo vamos a jugar un poco En carretes, también te digo Pero bueno Suele haber Aquí suele haber gente, chicos Aquí suele haber gente, chicos Sí, 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 sí Eh, eh, eh Cuidado Aquí puede... Nah, tío Es de armas, tío Vamos, necesito cosas Para curarme, coño, ya Dame algo para curarme Por favor Es que, de verdad Que no encuentro curas Es increíble, tío Estamos recharging Eh, eh, está por esta Aunque sea blanca, tío No sé, la prefiero Esta revienta bastante De hecho De hecho Revienting to the bastant Así que Ojo Ojo, cuidado Ojo Acabo de ver ahí arriba Unos splashes Y los splashes Pueden venirnos bienes Bien Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Eh Ojo de puta, eh Ojo de puta, eh Ya me quito la vida Que recuperé, tío A ver A ver Show Vamos a los Joneses Vamos a donde empezó Esta partida Vamos a recuperar El trono A recuperar Lo que era, no es Si no lo recuperamos Me muero Me muero de la vergüenza Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí cayó gente Así que Hay que andarse con el ojo, eh Vale, tenemos escopetilla Cuidado Cuidado con la escopetilla Que nos puede venir De lujo la escopetilla Mira, si no mato a este Que no tiene nada De verdad Que es mejor que me retire Del juego, ya, eh Porque no tenía nada ¿Tú imaginas que me va a matar a mí? No, sería terrible Sería la cosa más obscena Mente terrible Que me pasaría en mi vida Tío De verdad Vale Recuperamos Slurpe ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que no es mala idea El tema del Slurpe, eh El tema del Slurpe, chicos Digamos que no es mala idea Demasiada mujer Demasiada mujer Soy cabestro Hostia A ver si no me entendéis A ver si no me entendéis Me voy a tener que explicar De otra manera, ya Coño, ya Vale, bajamos por aquí Venga Llevamos una baja, eh Show Por favor Un poco de seriedad aquí Seriedad anal, un poco Un poco de seriedad anal Vale, entra por aquí Ven, ven Venga Vale, pues no entras No quieres entrar Vale, pues no entras Si no quieres entrar, no entras Yo no te voy a obligar Perfecto Esperemos que no nos pillan aquí Infraganti Hola ¿Qué tal estás, tío? Oh, estás fuerte Estás fuerte Eso no cabe duda, eh Que fuerte estás No sé para qué compré esto Soy gilipollas De verdad que soy Highly, pues Soy Highly, pues Y no llevo nada para curarme Vale, perfecto Así me va a ir bien en la vida, tío Así me va a ir bien A mí en la puta vida Sin nada que curar Mira, lo voy a cambiar por esto ¿Por qué? Ya que tengo el El coso este De la cosa Del coso Pues no lo voy a tirar Vale Eh, eh, eh Viento en pompa Hola Adiós Oh, mira Tenía Tenía esta en azul Oh No quiero morirme No quiero morirme No quiero morirme Eso está claro, eh No quiero morirme No, leí bien tus movimientos La verdad, eh La verdad que lo leí bien, eh Vamos, muérete, coño, ya Te cago en la puta Que te parió, cabrón Te voy a caer encima Y te vas a cagar en la madre Que te parió La re mil veces La re mil puta Que te parió Muérete Ahí estamos, hombre Ode Cago en todo ya Vamos a por él Vamos a por él No tenía nada Perfecto Maté a un tío Que estaba desarmado Vaya por Dios Joder Vamos por aquí Vamos a pillar cosas Me sudan las manos, tío Odio que me sudan las putas manos Tío Ah, que asco Vale, pillamos esto Nos lo tomamos Así, agachado Como si fuéramos pros, ¿sabes? No lo somos, pero Siempre hay que La profesionalidad se lleva dentro, ¿no, chicos? Y vamos que Bueno, voy a llevarme esto Ojo, ojo cuidado, eh Ojo cuidado Que viene un pro Prostituto Aquí Viene un prostituto Eh, a mí no me engañáis Yo vi movimiento, eh Por aquí A mí no me engañáis Da la cara Acabo de escuchar movements Acabo de escuchar movements No estará aquí, ¿no? ¡Mira, míralo! ¿Dónde está? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Aaah! No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser que me hagan estas cosas a mí? Que no me dejan avanzar en la vida ¡Me voy! Estoy tan huevos ¡Chau, chau, chicos! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! Odio mi libre La odio ¡Chau, chau!